La prueba de osinófilos en moco nasal, también conocida como citología en moco nasal, es una prueba que va a ayudar al diagnóstico diferencial entre rinitis alérgica y no alérgica, aunque hay otras entidades que afectan sus valores normales, como lo pueden ser la sinusitis, el asma bronquial, ciertas enfermedades hematológicas como la enfermedad de Hodgkin, etc. La positividad de esta prueba, según algunas bibliografías, requiere que sea de más del 10% el recuento de osinófilos, y está altamente correlacionado con los niveles de IgE sérica. Acompáñenme a ver cómo se toma la muestra para esta prueba, y lo más importante, visualizar una muestra positiva. Para tomar la muestra, sencillamente necesitamos dos hisopos faringeos, no nasofaringeos, no de los que se usan, por ejemplo, para la toma de antígeno COVID, dado que esta muestra no llega hasta la nasofaringe, simplemente en las fosas nasales, y portaobjetos o laminillas, uno por cada fosa nasal, izquierda y derecha. Entonces, dependiendo de cómo lo solicite el médico o el paciente, existe la modalidad de uno o de tres muestras en serie. La toma de muestra aseriada consiste en una toma de muestra de cada una de las dos fosas nasales en tres días diferentes. Vamos a introducir el hisopo y lo vamos a frotar en las fosas nasales, tratando de exfoliar las células. Aunque el estudio se denomina como eusinófilos en moco nasal, no precisamente vamos a necesitar moco, sino celularidad. Una vez realizado el raspado, sobre la misma laminilla, vamos a depositar la exfoliación que obtuvimos. Y esto se repite con la otra fosa nasal. Una vez con las dos laminillas procedemos a la tinción. Es la tinción de RISE, como la tengan estandarizada en su laboratorio. Solo que, como a manera de tip, en el último paso, después de haber terminado la tinción, pueden obtenerla 15 segundos con alcohol coletílico de las torundas para obtener un mejor contraste. Ya tenemos preparada la muestra al microscopio. Estamos observando un aumento de 10X hasta observar campos con celularidad como estos que estamos observando. Una vez ahí, nos pasamos a 40X, en donde ya observamos cierta celularidad. Voy a ir marcando las células que se podrían considerar eusinófilos. No vayan a esperar verlo exactamente como una muestra de prótesis de sangre periférica. Al no ser una muestra homogénea, por así decirlo, pues pueden haber deformaciones o no verlos definidamente completos. Sin embargo, la coloración anaranjada es la que nos va a guiar, de los gránulos obviamente, para definir como si es o no es un eusinófilo. Aquí estoy encerrando aquellas estructuras compatibles con eusinófilo de color rojo. Polimorfos nucleares, que no se tiñen de color anaranjado, como las que estoy encerrando de color azul. Pues esas serían, pues, células que entrarían en nuestro recuento, pero que no cuentan como eusinófilo. Entonces, a fin de cuentas, nosotros vamos a hacer un recuento como si fuera de sangre periférica. También se puede hacer un diferencial de eusinófilos, polimorfos nucleares y mononucleares. Sin embargo, la mayor utilidad de esta prueba es solamente distinguir los eusinófilos. Seguimos observando aquí los campos. Cabe aclarar también que como no es una muestra uniforme, no todos los campos son válidos para conteo. Por ejemplo, aquí en la parte inferior, estamos viendo que, pues, todo está muy amontonado. Es imposible contar. Nos seguimos pasando a otros campos y seguimos observando esta gran cantidad de eusinófilos. Una muestra normal va a tener celularidad, sí, pero con escaso número de eusinófilos, lo más común, ausente. Nos pasamos a otros campos, volvemos a obtener lo mismo, volvemos a observar esa celularidad con gránulos anaranjados. Estos campos que hemos visto recientemente están muy bien para realizar el conteo. Están, pues, hasta cierto punto dispersos más o menos homogéneamente. Seguimos observando gran cantidad de eusinófilos. Muy probablemente, pues, este paciente en realidad tenga un problema alérgico o de asma. Por supuesto, vamos a ver campos también en donde no habrá ninguna celularidad y solamente habrá detritus, como aquí. Sin embargo, buscando más en la profundidad, encontramos estos campos en donde ya la población de eusinófilos es mucho mayor. Al finalizar el recuento diferencial, obtuvimos un resultado de 44% de eusinófilos, lo cual, pues, está muy por encima del intervalo normal.